Hola amigos de Moda Wow, el protagonista de hoy es conocido mundialmente por su carácter amistoso y divertido, también por ser obediente y muy querido con los niños y cariñoso en extremo. En realidad se trata de un perro con un temperamento tranquilo y ha tomado fama mundialmente por poseer conductas agresivas y peligrosas. De hecho en las películas de acción, los rottweilers suelen ser relacionados con una raza que siempre está lista para morder, obteniendo el título de un perro tradicionalmente agresivo. Esto suele ser principalmente por su adiestramiento desde su crecimiento, por lo que adoptar una conducta agresiva suele ser responsabilidad principalmente de sus dueños, por lo que un adiestramiento correcto y en manos responsables es un miembro especial, obediente, excelente guardián y cariñoso para cualquier familia, además de leal con todos y cada uno de sus integrantes. En resumen, en un cuerpo grande y fuerte se guarda un gran corazón y muchísimo afecto. Su apariencia también los hace gozar de la popularidad que poseen, pues su musculatura fornida y repleta de fuerza, gran tamaño y su amplia mandíbula de 42 dientes los hace inspirar respeto de tan solo verlos, además de su llamativo color negro brillante y sus detalles marrones. Cuando nos referimos a un rottweiler hablamos de un perro muy inteligente y hábil, cuyo rol asignado es de mucho trabajo por su fuerza y resistencia, pero tiene muchísimo más que aportar, con una capacidad de reacción especialmente rápida como la capacidad de aprender órdenes en cinco intentos o menos, y con un gran instinto de protección de los suyos que siempre los hace estar alerta. ¿Tienes un rottweiler? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Recuerda que si te ha gustado este vídeo te invitamos a unirte completamente gratis a nuestro club moda guau y ahí responderemos todas tus consultas personales relacionadas con tu perrito. Abajo en la descripción del vídeo te dejaremos el enlace para que puedas unirte ahora mismo.